Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse y que comparte los vídeos por redes sociales, que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp y es de ayuda para el canal y pues para que le llegue este contenido a la gente que lo necesita. Vamos a seguir hablando de, como el vídeo anterior, del tema de la fitóstora. Aquí estamos viendo un árbol, yo juraría que tiene fitóstora. Se puede confundir con otro hongo que se llama... Bueno, es un hongo que empieza por la sildoclodia o una cosa así, que es una muerte descendente. Pero este árbol, cuando eso empieza de las puntas hacia atrás, sin embargo este árbol empieza a ponerse triste, a ponerse triste, se le van cayendo las hojas. Este árbol está bastante dañado, bastante dañado. Démonos cuenta que ya si hacemos aplicaciones foliares por la hoja, poco va a absorber. Porque... ¿Por qué? Porque vemos el... Siempre es la... Esta zona de mi pequeña finca siempre ha estado mal. Démonos cuenta que este es el árbol del chancro. Este es el árbol del chancro. Esos todos son hongos. Se me han secado dos plantas aquí en este trocito de tierra. No sé por qué. Esta que estamos viendo ahora también se ve un poco deteriorada. No fijéis mucho en la hierba, que la hierba, como digo, ha estado lesionado y no ha podido hacer... Todavía no puedo hacer todas las labores de desbroce, ni de arrancar hierba, ni nada de eso. Pero hay que intentar mantener la finca, pues, lo más limpio de malas hierbas posible, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahí estamos viendo la planta. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas, por si alguien quiere hacer una consulta conmigo. Si vemos la planta por arriba se secó. La planta de por arriba estaba como esta. ¿Qué pasa? Que le hice caso a una persona... A veces no hay que hacer caso. Le hice caso a una persona, me dijo, no, podala, no sé qué, que la poda y tal... Pues no fue bien. La podé y la planta se secó, la que está por arriba. O sea, que hay que plantar otra planta nueva. Si os fijáis ahí veis que prácticamente vemos cómo rompo ese trocito de madera. Cómo rompo ese trozo de madera y... Cómo rompo ese trozo de madera y vemos cómo mitad de ahí está ya pudición. O sea, todo ese hongo está caminando dentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer en esta planta es intentar la zarbal. Siempre hay oportunidades porque si os fijáis que voy a grabar un vídeo en los próximos días cómo va el árbol, el casi muerto, el que tengo en una zona más abajo. Pero como siempre, como estoy diciendo, siempre esta zona, estos cinco árboles siempre están en mal estado. Voy a empezar a aplicar. A mí no me gusta dar productos químicos también y a veces eso también es un error. Pero voy a empezar a aplicar estos productos. Saben que yo... Bueno, ahora vamos a las soluciones. ¿Qué voy a hacer con esta planta? Yo siempre estoy utilizando... O sea, lo primero que tenemos que saber para que no te pase esto en tu planta. Lo del tema de la fitóstora, hongo o todo esto. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un manejo bueno del riego. Ni regar mucho, ni regar poco. Porque de las dos maneras te puede dar problemas de hongo. Sí, la gente que me está escuchando, que también regar poco se rompen raíces, se rompen raíces porque se secan las raíces, se rompen las puntas de las raíces y por ahí entran los patógenos. Es como cuando tú haces un corte. Por eso hay que tener cuidado con las podas, desinfectar las herramientas de poda de árbol a árbol. Pero bueno, no me quiero alargar mucho en el vídeo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que estaba diciendo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, el tema del riego. Regar bien. Ni mucho ni poco. Ya hay un vídeo, lo podéis buscar si no voy a dejar un link. ¿Cuándo regar? Segundo, nutrición. Vamos a empezar por lo básico. Nutrición y riego. Nutrición. Si tú una planta la tienes mal nutrida, es más susceptible a que le afecten los hongos. Es como una persona, los hongos o cualquier enfermedad, es como una persona. Es un ser vivo. Si tú una planta la tienes con deficiencia de, por ejemplo, el aguacate has, que suele tener deficiencias de, sobre todo en estos terrenos, así que son un poco arenosos como el que tengo yo, suelen tener deficiencias de borosinc. El aguacate has, no tanto, por ejemplo, en la variedad fuerte, pero el aguacate has sí. Tenemos que hacer varias aplicaciones al año, no solo en floración de borosinc. Ahí va un dato para que lo tengan en cuenta. Siempre nos vamos a ayudar con los análisis, ¿vale? Análisis por lo menos una vez al año. Un análisis de hoja tenemos que hacer, si queremos llevar un cultivo en buenas condiciones. Nutrición. Nutrición balanceada, que no le falte a la planta de nada, que no le estés poniendo mucho de una cosa o muy poco de otra, ¿vale? Que tenga una deficiencia grande de algún nutriente o de algún micronutriente. Eso hace que la planta está débil y que ahí aparezcan las enfermedades. Totalmente igual que una persona. Una persona que se alimenta bien, que hace deporte, tiene menos probabilidades de enfermarse que una persona que se alimenta mal y que no hace deporte. Pues, por poner un ejemplo. Segundo, ¿qué seguimos? Vamos a... Yo siempre estoy hablando de la biostimulación. A mí no me pagan nada, pero es que son productos que funcionan. Yo he dicho ya en otros vídeos que yo tenía una planta de limón en mal estado. Al final del vídeo voy a dar algunos productos que son para esto, para fitóstora. No son tampoco, aunque sean químicos, no son tampoco que los vayas a dar y se te vaya a salvar. Por ejemplo, esta planta está en tan mal estado que vamos a ver lo que pasa. Pero como preventivos sí van bien. Yo he utilizado uno. Ayer me hizo un comentario, si Irene me está escuchando, el producto que después lo vamos a nombrar. No lo he utilizado nunca, la verdad, y me han hablado bien de él. Voy a ver si lo puedo comprar o si no, ya lo utilizaré más adelante porque tengo el otro producto que voy a hablar después. Pero bueno, vamos con los biostimulantes. Son muy buenos. Los biostimulantes son utilizados... Ya se utilizan en todos los cultivos por el tema de cambio climático, de todas estas cosas. Se utilizan ya... Están metidos dentro del plan de abonado los biostimulantes. Los biostimulantes son aminoácidos y algas. Después tenemos los ácidos húmicos que también van dentro de los biostimulantes. Pero no quiero hacer el vídeo muy largo. Vamos a hablar de un poco de los biostimulantes, algas y aminoácidos. En concreto, yo tengo dos que la gente que me hace las consultas por WhatsApp y tal. Pues le doy las fotos de los productos que yo utilizo y todo esto. Los puedo mezclar y me gusta fumigar. Ya la fumigué una vez, la planta, y le he estado poniendo también ya en otros vídeos pasados. Os dais cuenta que he hecho vía drench abono, pero la planta no está respondiendo. No está respondiendo y hay veces que uno hace todo lo posible y no va. Vuelvo y repito, he estado lesionado y no he podido hacer todos los trabajos que puedo hacer. Si no, esta planta la estaría fumigando una vez a la semana con algas y aminoácidos. Y ahora solo lo he podido fumigar una vez y le he aplicado dos drench con bastante nutrición, pero la planta no responde. Entonces, a una planta en tan mal estado, si deberíamos, si la queremos salvar, deberíamos de utilizar o no esperar tanto, no esperar tanto. Yo vuelvo y repito, peco a veces porque no soy 100% ecológico, pero no me gusta, intento no dar veneno en mis plantas. Pero bueno, cuando la planta está mala, por hacerlo una o dos veces no pasa nada porque más vale salvar las plantas, que es nuestra economía, y nosotros nos protegemos bien y no pasa nada. Con cuidado, haciendo las cosas bien, pues tampoco tendremos problemas. De todas maneras, estos productos que voy a nombrar tampoco son muy, muy contaminantes. Cómo no, el fosfito de potasio y lo que me dijo la compañera Irene. A ver, vamos primero, el fosetil aluminio. Prácticamente es lo mismo. Me he estado informando, prácticamente es lo mismo. Es fosfonato, no sé qué, o sea, lo que cambia es una pequeña cosa. No sé si solo cambia, que uno viene en forma de líquido, eso sí es verdad, el que tengo yo. ¿Qué pasa? Yo ya hice, por eso tampoco es que algo que diga tú vas a ponerle esto y ya va a funcionar. Pero a ver, es un producto comercial que supuestamente funciona. El que yo tengo se utiliza, el fosfito de potasio, se utilizan inyecciones para plantas así en mal estado como esta. Vale, normalmente viene para dar vía foliar. Yo hice las inyecciones el año pasado, no me dio buen resultado. También creo que le puse demasiada cantidad. Vale, entonces tampoco estoy diciendo que el producto sea malo. Fosfito de potasio, una marca comercial que yo conseguí por aquí por las Islas Canarias. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora en esta planta es, aparte de la nutrición normal, ya he sacado todas las hierbas esas que están alrededor en la medida que he podido, porque como digo, estoy lesionado y no puedo hacer muchas labores. Lo que voy a hacer es aplicar, si puedo, semanal a esta planta. Ya iré documentando el proceso. Voy a hacer una mezcla de, sobre todo foliar, también vía raíz. Foliar no va, vamos a ver, porque esta hoja está tan mal que poco va a poder absorber, pero a ver si podemos absorber algo. Y si no, también un poco vía raíz. Voy a darle la biostimulación, cada semana y algo, con este producto, no lo voy a utilizar muchas veces, pero por lo menos tres veces, el fofito de potasio vía foliar. No voy a hacer inyecciones. Y después, lo que estaba diciendo nuestra amiga Irene, Irene un saludo, muchas gracias por tu aporte. El forcetil aluminio es prácticamente lo mismo que el fofito de potasio. Dicen que es un buen producto, dice que funciona y lo mismo es prácticamente igual. Me estuve informando. Yo no lo he utilizado, pero también funcionaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle estos productos vía foliar. No se recomienda hacer más de dos o tres fumigaciones al año, porque deja un poco de residuos. Y es lo que tenemos que hacer. Si no conseguimos estos productos y conseguimos solo los biostimulantes, como son algas y aminoácidos, darle eso, porque, repito, una planta de limón, yo la salvé con eso, las algas producen un efecto como el fofito de potasio, que es un... salen... salen... lo voy a explicar rápido para no hacer el vídeo muy largo. Cuando una planta le da una infección, esa planta crea... creo que se llama fotoalexina o algo así. Bueno, es una cosa que produce la planta para protegerse de ese... es como, por poner un ejemplo, como nosotros cuando nos da fiebre, que nos entra un virus y nos da fiebre para el que el cuerpo se prepara para matar ese virus o esa bacteria, pues algo así, ¿no? Pues nosotros al darle estas algas o este fofito de potasio, esa planta genera eso, genera eso sin necesidad de que entre un virus o una bacteria, o en este caso un hongo, ¿vale? Por eso... y las algas tienen ese poder, ¿vale? Y los otros, los aminoácidos, hacen de una manera diferente, que es que facilitan todo el proceso de... para que os hagáis una idea, de digestión de la planta, de... de los nutrientes, todo eso, el intercambio, todo eso, le facilita todo el trabajo. Entonces la planta no tiene que gastar energía en procesar la savia elaborada, savia bruta, savia elaborada, todo estos procesos, fotosíntesis, se los facilita con los aminoácidos. Entonces la planta está más descansada y puede ella misma irse... son como ayudas externas para que ella se pueda ir curando, ¿vale? Bueno, espero que me haya dado a entender, no quiero hacer vídeo muy largo. Cualquier cosa, como digo, está el número de teléfono ahí. Ahí ya te daría yo los productos y las fotos de los productos y todo esto para... si los quieres conseguir, como digo, estoy haciendo consultas personalizadas, no es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.